Bueno, yo al principio tengo que agradecer a los grupos políticos de Monía Segura, a todos, que hayan aprobado una moción de apoyo. No me lo esperaba, pero a veces más allá de la sigla y más allá de la idea, pues están también los sentimientos. Esto es una lucha de sentimientos. Es una lucha contra los bancos de David contra Goliat. Ya se sabe que David le pudo a Goliat. Ya se sabe que cuando la gente nos estamos juntando le podemos al Goliat de los bancos. Llevamos en esta región 86 de socios paralizados y si no paramos más es porque no nos viene más gente a que la defendamos. Porque, entre otras cosas, hay mucha gente que le da vergüenza decir que soy pobre, que tengo este problema, etc. Pero la vergüenza que la tienen que tener son los bancos. Porque quien ha creado la crisis son los bancos, el sistema financiero, son los gobiernos que están en sus servicios, etc. Entonces eso lo sabemos. Entonces mi problema no es mi problema solo, es el problema de dos millones de personas en este país. Son 500.000 familias las que hay en peligro de perder sus viviendas entre 2012 y 2015. Son ya 160.000 familias las que la han perdido. Estamos hablando de que si cada familia tiene un promedio de tres personas y pico, estamos hablando de dos millones o más. Estamos hablando también de que esto no termina aquí. Con los recortes, 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 pues cada vez más pobreza, cada vez más exclusión y cada vez más dificultades para llegar al final de mes, para pagar las cuotas, para pagar incluso las cosas más elementales que hay que tener en un frigorífico. Porque todos sabéis que hay mucha gente que lo está pasando mal. Entonces, en la historia de la plataforma afectada por la potencia en la región, se contará que el movimiento nació aquí en Molina Segura, nos juntemos cuatro y nunca nos iban a imaginar, nos pusimos en contacto con Barcelona, nunca nos iban a imaginar que íbamos a llegar a tanto, no nos iban a imaginar que una palabra que se llama acciones pago o incluso a la hora de negociar con un director que no sabíamos manejarnos. Pues de ahí ya sabéis lo que todo el mundo conoce de nuestra lucha, el porqué de nuestra lucha y todo el mundo sabe que esto es un movimiento que está en todas las comunidades autónomas prácticamente. Se está recogiendo firmas y el que no quiera, el que no haya firmado que firme y yo ya pues no puedo decir más. Yo, mi idea, ya hice una huelga de cinco días aquí, me fui a Espalmar porque en Espalmar fue también donde se hizo el primer desahucio y porque ahí también la comunidad de allí, el cura, nos ha cogido de maravilla. Pero en la idea de alargar la huelga, pues ya tenía una necesidad vital de estar con mi gente, con mi pueblo y ya está, ¿no? Y la verdad es que no me he equivocado porque en dos días se ha convocado esto, hay mucha gente que también no se ha enterado, hay otros que sí, pero esto empieza ahora porque yo decidí alargar la huelga otros diez días más que nadie se preocupe por mí. El médico dice que estoy hecho un turito. El corazón bien, la análisis bien, todo bien. Me falta solo el análisis de sangre, o sea que nadie sufra por mí. Porque yo estoy dispuesto a aguantar por lo que haga falta. De momento me he planteado seguir la huelga otros diez días más, que sería el martes que viene estaré aquí, si no hay solución. Que la solución la tiene Cajamar, que el Cajamar además tiene un problema conmigo, ¿eh? Porque está contra un Doberman y el bajo de mi casa, que forma parte de mi casa, no lo va a tomar. Y ya sabemos cómo no lo va a tomar. Eso ya se tenerá en ello en su momento. Y eso no se va a decir aquí de momento, pero ellos más o menos se hacen una idea. Por lo tanto, ellos ya tienen la solución en la mesa. A partir de esa solución es cuestión de hablar. Ha estado José Río, ha estado Pedro Jesús, ha estado también Paco Morote y ya está. Entonces, yo el martes decidiré si continúo la huelga, otros diez días más o cambio de estrategia, ¿eh? El hambre se puede ganar, porque de hecho lo estoy ganando, yo nunca me iba a imaginar. Yo que soy de chuletones de kilo doscientos, nunca me iba a imaginar que iba a estar trece días sin comer, ¿eh? Y el que no se lo crea, ¿me entiendes? Ya me ve la figura, ¿eh? Y el peso lo dice. El peso dice que perdió nueve kilos. Llevo perdiendo quinientos gramos por día. Entonces, antes de que se me joda la salud, que Cajamar tome solución, porque a veces eso de tener una deuda devolvida es muy complicado. Yo debía ochenta y tres mil euros, más las cotas son veinticinco mil, más los intereses, me piden la subasta, ciento sesenta y un mil, ¿eh? Son disparates. Eso significa que a mí se me queda una puga de por vida de ciento veinte mil euros, más intereses diarios, vamos, eso ya es para toda la vida. Pero, oiga, a mi gente, a mi familia, eso ya afecta a todo Dios. Y no estoy dispuesto, porque yo no tengo culpa de esta crisis, yo soy inocente. Yo tenía ahí una tienda, detecté, era, en fin, funcionaba muy bien y otras cosas, y bueno, pues eso de que vengan productos asiáticos, etcétera, nos destrozó todo. Mi sector está destrozado y yo no tengo la culpa de que mi sector esté destrozado, ¿vale? Entonces, bueno, pues que continúo. Dentro de una hora entro ya en las catorce jornadas y vamos, estamos intentando, hay gente que quiere hacer cosas, estamos diciendo que no, y bueno, pues, la jamás ya sabe cuál es la situación. Gracias. ¡Sí se puede! 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 ¡ Que no solo es patrimonio municipal del municipio de Molina, COI es patrimonio de toda la gente que lucha. De la gente que lucha por los derechos, de la gente que se enfrenta a los poderes, de la gente que es capaz de dar la cara por sí mismo y no solo por sí mismo, sino por los demás. COI, hasta llegar a este momento, ha participado en la paralización, como se ha dicho, de 86 desahucios en nuestra región. Y no solo eso, sino que ha sido un motor fundamental de que se vayan expandiendo por todo el país las plataformas de afectados por la hipoteca. Hasta tanto es así lo que estoy diciendo, que la plataforma de afectados por la hipoteca de Valencia ha empapelado varias oficinas de Cajamar con gran disgusto de los señores de Cajamar. También es así que la plataforma de afectados por la hipoteca de Cantabria, que tiene aquí cerca, como todos sabéis, ha elaborado un actuable en Internet para que la gente proteste por esta situación. Por lo tanto, está claro que COI no solo es patrimonio de Molina, que lo será, no lo discuto, pero también es patrimonio de la gente que lucha. Y es patrimonio nuestro. Es patrimonio de las plataformas de afectados por la hipoteca. Es patrimonio de la gente que sin haber provocado la crisis, sin haber tenido nada que ver, está sufriendo las consecuencias de esa estafa, esa estafa enorme a la que llaman crisis. Nos están expropiando nuestros derechos, nos están expropiando nuestros derechos en sanidad, nuestros derechos en educación, nuestros derechos en dependencia, nuestros derechos laborales, nos los están expropiando para pagar con ellos la deuda de los bancos que asolan no solo a COI, sino a centenares de miles de familias en nuestro país. En la región de Murcia se producen cada día 15 desahucios, 15 desahucios. Y desde la plataforma, efectivamente, solo llegamos a la gente que acude a nosotros. O sea, saber que lo que nosotros conseguimos es solo una punta de iceberg del problema que hay. Por tanto, insisto, desde la plataforma afectada por la hipoteca apoyamos la lucha de COI, no solo la de COI, sino la de toda la gente que lucha. Y desde luego, COI es un ejemplo de eso en este momento y en esta región. Gracias. Oye, una cosa, una cosa, una cosa. Una cosa. La gente ha hablado antes de COI de la iniciativa legislativa popular para tratar de cambiar la ley hipotecaria. Aquí dentro hay hojas de firma. Quien no haya firmado, que no se vaya sin firmar. El plazo acaba el 31 de este mes y tenemos que juntar 500.000. Tenemos bastantes, pero hay que recoger. Gracias.